Pero le has de haber puesto los pelos de punta a más de uno con eso de las mañaneras obligatorias, diputado. Hay algunos que pues les cuesta más que a otros levantarse temprano o estar frente al público. Es que Andrés Manuel López Obrador se cuece aparte, no solamente por las horas que trabaja, sino por la forma en la que logra comunicarse a través de estas mañaneras. Eso de las mañaneras obligatorias, no me imagino que cayó bien en todos y todas. No, 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 no termina de convencerles y sobre todo a esta cofradía del Chayote, pues no les gusta porque el negocio de ellos está en la política del avestruz. Políticos precisamente que no den la cara porque ahí salen ellos de matraqueros, no? Con sus notas. Entonces es el trabajo que ellos quieren recuperar, no? Entonces el el que las mañaneras se hagan mandato de ley, pues es muy importante para nosotros porque es parte de una práctica democrática que debe de pues quedarse, no? Eso es lo que nosotros planteamos, ya sea que sea un poco más tarde, duren menos cualquiera, pero que el político que lleva la conducción de este país de la cara de manera obligada todos los días nos parece fundamental.